A los seis meses no está indicado que un niño empiece a comer otros alimentos diferentes a la leche de la madre o a la leche de farmacia. Cintia Borja es enfermera de la Unidad de Lactancia Materna del Departamento Doctor Peset de Valencia. Esta es una de las charlas periódicas que ofrece sobre alimentación complementaria. Las mamás que vienen hoy son madres lactantes que están dando el pecho y pues muchas tienen dudas, les surgen algunos problemillas a la hora del inicio de la alimentación complementaria. ¿Y cuáles son las principales dudas que tienen las madres ante el inicio de la alimentación complementaria? Yo sé que a partir del sexto mes ya recomiendan la comida y la verdad es que no sé cómo empezar, si primero con frutas, con cereales o con pollito, no, la verdad es que no tengo mucha idea. Hasta los seis meses la lactancia materna le va a proporcionar todos los nutrientes que necesita y a partir de los seis meses va a tener igual unas necesidades aumentadas de hierro y zinc, pues deberían empezar por esos alimentos que contienen hierro y zinc. Sin embargo, todos los niños no evolucionan de la misma manera y las dudas de las madres tampoco son las mismas, con el primer bebé que con el segundo. Es mi segunda hija, con la mayor lo hice según las pautas que me dio la pediatra, que eran unas hojas, a X meses unos alimentos u otros y por cantidades, etc. Y de una manera de prepararlo y sobre todo todo triturado. Con ella, como con la mayor tampoco me fue muy bien con la alimentación y me dio mucha guerra, pues con ella lo que he hecho es el ciclo de triturados, pero poquito, y le dejó probar mucho de nuestra comida. Además, a través de la leche pasan olores y sabores de los alimentos que la madre ingiere. Por tanto, el bebé puede tener más preferencia por esos alimentos que ya conoce que por otros. De hecho, eso está muy demostrado con los cereales de farmacia, los niños de lactancia materna. Muchos de ellos no aceptan esos cereales porque están más acostumbrados al sabor de la leche. El cereal de farmacia sabe a vainilla, vainillina, un sabor que no es típico en nuestra gastronomía. No lo usamos como condimento y lo ven como algo más raro. Los niños de lactancia les gustan los sabores, las cosas con más sabor y comen, está demostrado que comen y hay estudios al respecto, que comen mucho mejor. Luego hay otras variables que van a influir, pero comen mucho mejor porque conocen muchos sabores. Pautas, consejos y trucos de alimentación que ayudan a las madres y padres en la trabajosa tarea de ir introduciendo nuevos alimentos en la nutrición de los bebés.